¡Pues a la mierda! Bienvenidos de vuelta al canal, chicos. Hoy jugamos Grandma Simulator, un juego en el que se enfrentan la abuela contra el nieto. ¿Quien ganará? Vamos a verlo. A ver, ¿dónde se ha metido mi nieto, Yagopite? Viene la Yagopite. Yagopite, ven aquí. ¡Ay, Yagopite, ven aquí! ¿Qué tal? Yagopite, botella. ¡No me tires, botella! Yaya Parkour Parkour Serás borracha Yaya No bebo yo Ya, o ven aquí, pórtate bien Déjame borracha Yaya 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 Uh Uh Yaya He encontrado Tu cajón de Naruto Hola Yaya Naruto Soy Naruto A ver, a ver Aquí hay algo roto Tu cabeza Corre, corre No, no Déjame Ah, tu cadera Ay, he fallado Ven aquí Quiero darte un abrazo Quiero darte un abrazo Aquí está Quiero darte amor Eres mi nieto favorito Ya, 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 ya No sabes dónde estoy Ven aquí, ven aquí Hola Yaya Toma A ver, hay que clavar un clavo Ah, Yaya Déjame Dije de pegarte Soy tu fucker Ah Ah Yago Ya, ya Puedes venir Sí, toma Oh Ah ¿Te vas a portar ir o no? ¿Te vas a portar ir o no? Sí, ya Espera aquí Ah, fue yo ¿Te vas a portar ir o no? Ja Corre, 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 corre Que viene la llana Ven niño, te voy a enseñar educación Ven aquí Ya, ya Ya, ya Yaya Nieto mío Ya, ya Ven, tengo chocolate Ven, esto es chocolate ¿Dónde está, Ya, ya? Ya, ya No Ya, ya Toma Eh, espera un momento Eso me recuerda algo ¡Llamas! ¡Llamas a mí! ¡Suelta! ¡La antorcha humana! ¡La antorcha humana! ¡La antorcha humana! ¡Oh! ¡Oh! ¡La antorcha humana! ¡Ah! ¡Eres estúpido! ¡Ven aquí niño! ¡He transformado mi ya! ¡Ya era una antorcha humana! ¡Jejejeje! ¡Tengo que irme de esta casa! ¡Me quiero matar! ¡Jejejeje! ¡Jejejejeje! ¡Oy! ¡Me he caído! ¡Aaaaaaah! ¡Oh! ¡Me he caído en una guillaya! ¡Toma! ¡Jejejeje! ¡Jejejeje! ¡Se murió la yaya! ¡Ya sé lo que tengo que hacer! ¡Ya sé! ¡Se murió la yaya! ¡Ya ya! ¡Otro día más en mi vida! ¡Hola yaya! ¡Adiós yaya! ¡Hola! ¡Déjame! ¡No me mates! ¡Ya ya! ¡Me ha llamado el fontanero! ¿Cómo que fontanero? ¡Que le devuelva la cabeza! ¡Jajajajaja! ¡Ooooh! ¡Tosdate! ¡Tosd y no! ¡Ah! ¡Me fue yo! ¡Ha roto la puerta! ¡Uuuh! ¡Uuuuuh! ¡Me necesito patrillas! ¡Una mickey herramienta! ¡Déjamemear tranquilo! ¿Dónde está el Yaya? A ver Voy a enseñarte mi Miki herramienta, ¿vale? ¡Yaya! ¡Oh! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Ja, ja, ja! La Miki herramienta secreta es... Un cóctel molotov Eres estúpido, niño ¡Oh! ¡Eso me ha rozado! Pero... ¿De qué va? ¡Yaya! Toma Adiós Me voy Me voy de casa Me voy de casa Me voy de casa Me voy de casa Esta Yaya no me divierte ¡Yaya! 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 ¡Ah! ¡Ha fallado! ¡Yo no! ¡Ja, ja, ja, ja! No sabíamos... No sabía que teníamos un almacén ¡Ah, sí! Ven aquí Tengo la comida Tengo la comida ¿Dónde estás, hijo mío? ¿Dónde estás? Ya, 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 ya ¡BOOM! ¡Ja, ja, ja! ¡Me duele para el carpo! ¡Ja, ja, ya! ¡Has hecho BOOM! ¡Ja, ja, ja! ¡Para, niño, para! ¡Miria a 3-shot! ¡Ah! 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 ¡He fallado! ¡It's time to death! ¿Qué es el knife? ¿Qué es el knife? ¡Déjame, niño, porque sabes inglés! ¡I need the knife! ¡Ya, ya! ¡Te faltan luces! ¡Ja, ja, ja! ¡En la ventana! ¡Ya, no! ¿Dónde estás? ¡Ya, ya! ¡Uy, que te quedaste listo! ¡Ah! ¡Ah! ¡Te voy a hacer la nuca, niño! ¡Vara aquí! ¡Wii! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Costillas! ¡No te puedo! ¡Te la has creído! ¡Eh! ¡Ah! ¡No veo! ¡No veo! ¡No veo! ¡Ah! 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 ¡Me duele! ¡Ay! ¡Me duele! ¡Ay! ¡Me duele! ¡No te duele! ¡Ven aquí! ¡Ay! ¡Me duele! ¡No! ¡Ah! ¡No puedo escapar! ¡Es más rápida que yo! Escucho borroso Escucho borroso Adiós Adiós Te vas a cagar Maldita vieja Abuela Abuela Abuela, hazme un huevo frito Abuela, ¿por qué tienes un cuchillo en el culo? Vení pa' acá, guacha Vení pa' acá Decíbelo la cara Decíbelo la cara Como esquivo en nadie Madre mía Madre mía ¿Alguna vez lo has visto? ¿Solo en casa? ¿Alguna vez lo he visto? Pues yo soy peor que él No, ya veo Abuelita Abuelita, dime tú ¿Dónde estás metiendo las pastillas? Abuelita, ¿where are you? Estoy buscando mis pastillas para el corazón ¿Para dónde vas, abuelita? Abuelita Ven aquí, niño Parkour Parkour No No, ven aquí Vení Vení, guacha Dieja inútil ¿Qué te crees? Puedo volver a cogerlo No, niño, niño ¡Suelta esto! Ahí está Aquí está Déjame ir a por mis pastillas, por favor ¡Ah! 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 ¡Me la he tirado! ¡Espera ahí! ¡Espera aquí! ¡Woohoo! ¡Woohoo! ¡Parkour! ¡Prendete! ¡No! ¡Ah! 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 ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Me quemo! ¡Soy una torcha humana! Abuelita, dime tú Otro cuchillo Otro cuchillo ¡Ven aquí! ¡No! ¡Que venga hasta aquí! ¡Ja, ja, ja, ja! ¡Botellazo for you! ¡Pedrazo en la cabeza! ¡Para de pegarme, soy tu abuela! ¡Botellazo! ¡Ah! ¡Niño! ¡What! 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 ¡Ja, ja, ja! ¡Que no te levantes! ¡Que no te levantes! ¡Que no te levantes! ¡Déjame! ¡Es que me levantes! ¡No te levantes! ¡Me muero porque me bogeo! ¡No te levantes! ¡Ja, ja, ja! ¡Ah! ¡Ah! ¡What! ¡What! ¡Ah! ¡Abuela! ¡Déjame limpiar, niño! ¡Ayasenir! ¡Ah! ¡Ah! ¡Vamos, niño! ¡Pártate bien, te he dicho! ¡Déjame limpiar! ¡Qué hago en la ayasenir esta! ¡Ah! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Vamos!